oración de la noche de hoy martes 3 de enero del 2023 en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén padre con el poder del espíritu santo me presento ante ti nuevamente y te doy gracias por las bendiciones que me has dado hoy dios mío en esta noche me arrodillo a dos pies te alabo por tu majestad y gloria aunque eres todopoderoso eliges poner tu amor por nosotros en tu pequeño ser gracias señor por escuchar mi oración interior todos los días sé que me has dado lo que necesito para hacer tu voluntad y he encontrado consuelo en ti durante los momentos difíciles de mi vida gracias por atraerme libremente hacia ti y bendecirme no porque sea bueno sino porque tu amor es grande y perdona cualquier incredulidad señor te alabo y te bendigo en esta noche te agradezco porque sé que en este mismo momento en que te necesito me has demostrado una vez más que tu amor por mí no tiene límites creo que si oro persistentemente pronto tendré paz en mi corazón gracias por hacerme sentir que puedo acudir a ti y encontrar una respuesta que estás listo para bendecirme infinitamente gracias por todas las experiencias que me has brindado en este viaje y por ayudarme a comprender muchas cosas que no había visto antes me das un amor para que pueda entender la vida todos los días y que mi corazón se pueda curar de tanta maldad gracias por traerme amor por un vínculo contigo abrázame como tu hijo amado sin soltarme la razón por la que estoy aquí es que tu amor es el motor de mi vida mi poder interior es mi luz en el camino por la noche muy seguro mi amor por ti es grande y creo que me amas porque no me dejas pelear solo en tus sabias palabras tengo más poder gracias por tu lealtad por tus palabras y tu actuar en mi vida mi dios me da suficiente fuerza y comprensión para comprender el comportamiento de mi familia para meditar en tu espíritu y entender la grandeza de las bendiciones que solo tú puedes dar gracias por darme la oportunidad de amar y sanar porque me muestras el camino y me das el poder de seguirlo te doy todos los sueños y proyectos sé que eres un buen dios que me apoya ayúdame a progresar todos los días y a mejorar para mi bien padre amado bendice la noche de cada hijo que en estos momentos te pide por su familia te lo pido en el nombre de tu hijo amado jesucristo amén el amor es paciente es bondadoso el amor no es envidioso ni jactacioso ni orgulloso no se comporta con rudeza no es egoísta no se enoja fácilmente no guarda rencor primero corintios 13 versículo 4 al 5 espero que esta oración te haya ayudado en esta noche mi querida hermana y hermano te envío mi bendición de hermano deseando que esta bella noche toda tu familia tus seres queridos tú que escuchas esta oración estén protegidos y guiados por la gracia el amor eterno y la bondad de nuestro señor jesucristo y nuestro amado padre dios si te ha gustado esta oración compártela para que más personas tengan la dicha de poder verla dale una manita arriba y déjame un comentario escribiendo una oración para ti o para la persona que más lo necesite en tu vida mi nombre es antonio a y esto es oración para dios como digo siempre hasta pronto que dios te bendiga y te proteja y gracias gracias y 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